hola todos ya me les doy español y aquí estamos en zombie army trilogy nuevamente vamos a continuar con el gameplay 13 donde nos dejamos el gameplay de ayer seguimos en el último episodio que se llama más allá de berlín para que no lo supiera y el que ahora mismo pues esté pues viendo este que entrenó que justamente cada final de gameplay pues siempre estará en la lista de reproducción de cada serie no sobre todo este para el que quiera verlo del principio pues lo tendrá el final del vídeo bueno continuamos con el capítulo de allí hicimos este la ciudad de cenizas donde estuvimos ayudando a los supervivientes unos supervivientes que había ahí donde justamente pasamos por ahí una vez y volvimos a pasar para poder ayudar a los supervivientes y y esperarán que que le salva hacen no entonces pues vamos a continuar con el 3 del terror que es el que toca hoy el que emplee anterior lo tenéis también en la lista de reproducción vale en el final del gente y bueno y toque alterando el terror donde sabe que hitler está reuniendo a su lado de esos vignac y algún lugar más allá de la zona irradiada consigue la ubicación y encuentro un modo de detenerlo para siempre ojo vamos a ver si esta vez ya podemos detenerlo para siempre cosa que no sé qué va a pasar así que vamos a hacer el pequeño corte y bueno y ahora nos vemos chavales hasta ahora pues bueno ya estamos aquí a ver seguimos con el mismo equipo la lien fin la copeta y la col vale la m 19 11 que está bastante bien aunque sólo cuál es más rara de ésta que de estas dos la verdad que sí pero bueno ya ya lo sabéis que siempre hay una caja ahí de abastecimiento cuando se puede cuando lo hay y bueno vamos allá vale vamos a ver qué trata de esta misión y a ver qué tal trata a ver que como se lo pasa vale pues nada pues vamos a continuar vale eso se supone que bueno durante el gameplay o durante la partida por seguirá uniendo gente esperemos porque más que nada para crear más vidilla no por su propia seguridad no se acerca al borde de la plataforma vale pero esta gente si no cabrones vale venga vale ahí va muy bien un matado los dos primeros zombies este está aquí lo que sé que está haciendo está realizando el momento sin ningún problema mirando ahí nuestra espalda de vez en cuando para que no se lo puede dios qué mala suerte ha tenido ese zombi ha aparecido me ha aparecido y le ha dado en su cabecita vale efecto como ya cinemática como donde le voy a dar dios en todo el pulmón me parece vale bueno como ya sabéis de que este juego trata de matar al zombi todo para el que entre de nuevo que siempre en el final de gameplay o del vídeo directo pues tendréis la lista de producción de grammeón de cada serie actual no por ejemplo esta es la única serie ahora mismo que la tengo actual que por eso quiero quitarme la del medio para poder dar a otra y mientras pues como siempre hago una travesilla o alguna noche sin que yo pueda pues siempre hay algún directo no comentado o no comentado para la noche suele ser no comentado más que nada por el simple hecho de que bueno hay gente viviendo aquí en mi casa y eso y tampoco no es una obra que pueda yo alzar mucho la voz no y vamos a ver por aquí vamos allá uff ese se me ha escapado por ahí en la bala uff que buena y bueno siempre os traigo algo así alguna novedad algunas cosas que yo vea que pueda subir al canal y pueda servir de ayuda para cualquier persona y bueno ya vale ya sabéis ya sabéis cómo va el tema vale de momento vamos bien esta gente me lo voy a cargar ahí está la copetilla este no sé qué va a hacer mierda a ver quieto vamos a investigar un poquillo la la zona a veces que hay algo así interesante como ésta madre mía la ph ya con esto me voy a sentir como dios estos son los parguelones la pracha siempre la recomiendo para utilizar siempre para los gordos vale para los que tienen metralladora o para los invocadores que siempre vienen bien para gente que es esa gente que es un poquillo más duras no más dura que el turrón uff ese se me ha ido pero yo no sé que es peor contra más cerca peor o contra más león no lo sé vale esta gente como pasa de mí ahí han hablado y no he podido leerlo cago en la puta vamos a investigar todo lo que podamos por si hay algún lingote de oro hostia ¿dónde va este? bueno de momento hay un par de zombies allí Vamos a entrar aquí Mira, ahí hay un lingote Me creí que había una habitación más adentro Pero no, está cerrado Bueno, lingote ahí Perfecto 29.75 Todavía me he quedado también por encontrar lingote Joder Bueno Ahí va, juntarse un poquillo Ahí estamos ¡Sí! ¡Qué de muerte! Que de daño colateral haya habido ahí Perfecto Una forma de ahorrar balas Que siempre estén juntillos Que estén en fila Y este es un parquerón Eh, este no va a hacer mucho Así que vamos para Para allá Vamos a continuar Me extraña a mí que todavía nos han unido gente Pero bueno, ya habrá alguno ahí que se quedará meter Estoy seguro Tengo fe Y si no, no pasa nada A ver No hay nada más por aquí Eh, vamos a registrar Que seguramente siempre me va a dar Ah, no me ha dado nada Joder Porquería Este que tiene Bien, en fin Bien, bien Vamos a darle aquí A la plataforma No sé si bajará o subirá No sé si Vale ¡Dios! Y yo intentando darle una pata para que se caiga para abajo ¡Joder mío! ¡Madre mía! Bueno, aquí Un poco voy a hacer Nada más que me tengo que coger El de Lienfield Esta Vale Voy a coger la col Que siempre me aún tendrá A coger Bueno, una mina de abstracción Bueno, no pasa nada En verdad vamos bien No hay ningún problema Sin que digamos De momento Toma ya Toma ya Vamos a ver Que no haya ningún problema Por detrás tampoco Eso es, eso es Mierda Por del fuego Oh Me ha hecho daño Me ha hecho mucho daño Muere coño ¿Qué me está dando? Un puto franco, tío La cascada ya, hombre Por ahí A ver Se tiró ¡Dios! En toda la boca diría yo Mierda Es la poquísima Aquí hay más balas Bien De puta madre Vamos Mira cómo ha podido fallar Esa bala Tío Se la paso por al lado Hay balas que muchas veces digo Que es que no sé dónde van Abre la cabecita esta Lo voy a dar No Mierda Mierda Me he distraído ahí con ese Puh, cómo ha caído Re hundo Vale, aquí hay más gente Aquí, ¿qué pasa? Esa bala, tío Muchas veces ¿Cómo cojones Le pasan las balas Por al lado, tío? No le da Buena Buena Buena, buena, buena Bueno, vamos Y vamos aquí Por donde está la estrella Va a ser que no Activar mecanismo de liberación del tren Vamos, dale Vale, se va a la rampa esta Y tiene pinta de esto de oleada, ¿eh? Así que voy a hacer una cosilla Voy a poner minas Aquí Y el da La he puesto mal Ahí está Y ahí ¿Qué más? Vamos a poner otra Ahí está Primero la seguridad Ante todo Dinamita no Minas Terrestres Ahí estamos Mira, más pronto Más pronto lo pongo Más pronto viene Los cabros ¿Este qué? Este nada Este estaba de figura antes Vale Sí, viene más gente Buena Procurad siempre De que no Ahí eso es No caiga en vuestra trampa Vale, están entrando gente Primero voy a Silenciarlo Ahí está Toma por culo los dos ¡Dios! Vale Me voy a meter aquí Hostia, 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 hostia ¡Hostia! ¡Cómo han aparecido Los zombies estos! ¡Loco! Joder Vale, vale, vale Que vengan aquí ¡Ey! ¡Le da hostia! Creo yo Creo que por culo Van a dar, tío Esta gente Vale Eso me lo he cargado Eso también ¡No! ¡Los papus! Buena, buena Ha venido bien Madre mía Todo lo que hay ahí Escucho gordo, ¿eh? Escucho gordasco Buena 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 Ahí está el gordo Ya te ponte el cuerpo a tierra, hombre Ahí está ¡No! Su puta madre Vale, vale Aguanta Aguanta Vamos a recargar Buena Uff Estoy salvado, ¿eh? El culo, ¿eh? El tren ya está listo para partir Pueden subir Se usa de llevar a todo el equipo Que se les haya asignado Para dar prioridad a los soldados Del rango superior Ok Pues vamos para dentro del tren Ahí estamos Vale, bien, bien, bien Vamos a repartecernos La col, ¿no? Alien fría de agua lleno Bien, vamos bien Vamos a ver Esta puerta a la otra A ver Esta Bien Bueno, estamos en el tren Está en marcha Así que Ahora mismo no se va a poder Ni saltar ni nada Porque si no Moriríamos Buena Buena Joder, de la bombona Me cago en el camión de la bombona No sé si lo estoy escuchando Pero ve la que está dando Vamos Buena Hay un muñón Se ha visto algo moverse ahí Y otra vez el muñón Muérete ya Muérete Vale, el papu Buena Otro más Cómo hace los amagos El cabrón Cómo te lo esquivas, ¿eh? Hostia, tengo un zombie por arriba De las caderas Y abajo Vamos, vamos, vamos Vale, una patadita Ey, venga ya Se me estoy dando, hostia Me está dando la paliza El 15 ahí Me cago en los putos bujos Ya está Ya me tocan los huevos tuya Uy, no mueren ni a la de tres Uy, estas te tienen armadura Estas me van a darle en el cuello Uff Suerte, ¿no? Lo siguiente Viene un papu corriendo Vale, vale, vale Buena Buah No Y gordaco Me cago en la puta Este no me lo esperaba Vamos Concentración máxima Me va a dar Me va a dar Me va a dar el 15 Madre mía La preache, tío Si es que Esta escopeta Es la mejor Vale, doble cañón Vamos Me da como rellenta Aguanta, aguanta Aguanta, compi Ahí estamos Buena Cuidado con esto Cuidado con los cables Estos pelados Vale Cuidado con esto Se nos va a poner el culo rizado Vamos allá Un muñón Un muñeco Lo siento para verte dar la pierna Ahí Pero tienes que morir Ahí está Mira, un lincote Bien, bien, bien Vamos Ahí estamos Pues Munición De Lienfield ¿Y esta gente qué? Vamos Go Let's go Bien, bien, bien Ya viene Ya viene Es que muchas veces Suelen tardar, tío Se ponen a lo que sea Matan a todos los zombies Todos los que hay Y Hasta que no haya ningún zombie No viene Vale Toma Lleva muy rápido Y esto No Tengo una idea Eso es para abrir las celdas, tío Gol Madre de Dios Tío, es otro lo que hay aquí, madre mía En este vagón Vale, buena, buena, buena Es la zombi Bien, han pillado todo, ¿no? Dios Vamos a dar unas pataditas buenas ahí Bueno, de momento no hay ningún problema Nos está pasando así en algo chungo Que podamos decir ¡Oh! Está jodida la cosa Pero bueno, como siempre, cada vez que hablo Siempre pasan las cosas No es el cómo No es el cómo me lo curro Pero siempre pasa ¿Y esta música, tío? No me fío de esto, ¿eh? Para nada, vamos Y esta ha puesto una mina Así que si ha puesto una mina ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Cuidado que hay zombis por aquí Y ahora sí que está jodida la cosa ¡Dios! ¿Pero qué cojones hay ahí? ¡Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Hermi! No, ni germi ni nada Bueno, yo en el momento voy a darle a que caña a los hordos ¡Cuatro, tío! ¡Cinco! ¡Cinco, tío! ¡Oh, tío! Va, me estoy desangrando, tío Espera No creo que pueda sobrevivir esta, ¿eh? Ya va, a ver que haya Diez segundos Desangrándome ¡Mierda! ¡Mierda! Estamos jodidos hoy ¡Vamos! ¡Bien! ¡Has le gustó, tío! ¡Uf! ¡Wow! ¡Thank you! Me ha salvado el colega Vamos a los tres segundos de nada, ¿eh? ¿Y esto qué? Hacen las palancas Seguramente es para parar el tren ¡No! Han quitado, tío La cinemática Me ha quedado un subbotón Y bueno, chavales Pues esto ha sido todo Esto ha sido el gameplay Y han quitado la cinemática Si no sé por qué Han quitado la cinemática Porque la quitan ¿Por qué? Seguramente se la habrán pasado ya Y nos querrán ver cinemática Pero bueno Para los que no Le jode un poco eso, ¿eh? Y bueno, chavales Muchísimas gracias a todos Por haber estado en otro gameplay más Aquí en esta serie De Zombie Ambit Trilogy Y bueno Ya va quedando poco Y bueno, ya sabéis Y dadle ahí Y bombardear el like Suscribíos Si no lo estáis Y yo os invito A que os suscribáis Porque la verdad que Siempre suelo hacer cosillas guapas Cuando se puede Y bueno El canal siempre es variado Y nada, chavales Muchísimas gracias a todos Como siempre os digo Y nos vemos en un nuevo gameplay Directo O cualquier cosa Que haga así Un gran saludo Y nos vemos, chavales Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!